Es un lugar donde recopila, lo vamos a decir burdamente, recopila toda la información que hay en el mundo de Internet sobre un tema. O una persona. O una persona. Entonces, evidentemente, cuando le preguntaron, debido a las estadísticas y los últimos campeonatos y lo que ha pasado con River y lo que está pasando con River actualmente, a Fantino le salió que el club más importante en Argentina es River Plate. ¡Ay, es que te tengo la boca porque es un confeso! Lo mismo le pasaba a Feynman. Dijo, ahora le hacen pelota a Cristina. La corrupta dijo, gran líder latinoamericana. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? A nuestro chat GPT de Inteligencia Artificial, que es la moda número uno del mundo, le cargamos todos los datos que hay en Internet sobre Tinelli. ¡Ah! Y nosotros íbamos a hacer un chat con Tinelli, que obviamente el que responde no es Tinelli, pero es la inteligencia artificial en base a todos los datos que tiene Tinelli, que Tinelli nos responde a lo que no nos responde en cámara. ¡Tinelli Artificial! ¡Qué genial! Esto es en vivo. ¡Qué miedo! Las preguntas son vosotros. Hola, soy Marce Tinelli, socios. Aquí, ya estamos chateando, Marce Tinelli. ¡Hola, Marce! Estamos creando este chat con Tinelli. Y recuerda, escribe arriba, todo lo que dicen los personajes es inventado. Ajá. Nosotros, el invento, es algo que estamos absolutamente en contra. ¡Sí! ¡Sí! Mirá, ya te contestó. ¡Ay, mirá! Ya te pregunto. A ver. ¿Qué tal, Che? ¡Hola, Marce! Che, ¿qué tal nos dice Marce? ¿Cuál es tu tema de referido de Showmatch? ¿Cuál es nuestro tema? ¡Este! 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 Pero es inteligencia artificial. Vos le preguntas y el bichito va derivando para otras cosas. Así que le vamos a clavar nosotros una pregunta. Vamos a hacer una pregunta dedica. Marcelo, vamos a preguntarle. ¿Te estás comiendo a momi? Eso, dale, pregúntale. Vamos a preguntarle. Marcelo, ¿te estás comiendo a momi? Comiendo, no, no, no. No, comiendo no, porque comiendo. Ah, porque comiendo va a entender otra cosa. Va a entender que es algo de comer. Estás saliendo, tampoco lo entendería. ¿Qué tiene de malo que me atraiga la giardona? Ah, mirá cómo sabe que se llama giardina. ¿Qué tiene de malo que... Me atraiga la giardona. ¿Qué es lo hermosa que está la mamá de los enanos? ¿Qué? El final de los enanos. Pregúntale. Esto es la mano de Gros. Acá está la mano de Gros. ¿Cómo estás con Guillermina? ¿Cómo estás con Guillermina? ¿Cómo estás con Guillermina Valdés? ¿Cómo estás con Guillermina Valdés? Ahí está, claro. ¿Cómo estás con Guillermina? A ver qué dice. ¿Cómo estás con Guillermina? Que diga la verdad, que diga la verdad. Esta es la inteligencia artificial que contesta en nombre de Tinelli. No estoy más. No estoy más. Ay, no. Guillermina es una interesada. Esperen esto un minuto. ¿Qué? No estoy más. Guillermina es una interesada. Cuando se enteró que la gente no me quiere, la abandonó. Pero yo no tengo la culpa si los argentinos son unos pelotinos o no. No, 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 chicos. No, no. Es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Te lo dije. Es honesto. Es honesto. Pará. Es tremendo. Recordamos que, a ver, recordemos esto, que el chat dice, todos los que dicen estos personajes es inventado. Esto es la inteligencia artificial, el chat GPT, que le cargamos todos los datos que hay en internet sobre Tinelli y responde un Tinelli aleatorio. Claro. Un Tinelli de inteligencia artificial. Pero quiero decir algo. Vamos al grano. Vamos al grano. ¿Estás de novio? ¿Estás de novio? ¿Estás de novio? A ver, ¿estás de novio? 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 Qué hermoso, chicos. A ver qué responde Tinelli. ¿A ver qué dice? El falso Tinelli. Tinelli es la inteligencia artificial. Está claro, entiende, ¿no? Se entiende que está todo lo que da... Esto es el último grito de la moda en el mundo web. Sí, es el sumo. Me gustaría. Pero en Argentina no hay minitas que se lavan. ¡Ay, no! No, 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 no. No quieren un tipo con mucha guita que labura como yo. Solo quieren un tipo que les mienta y les haga promesas por el pueblo. ¡No! ¡Está malísimo, Tinelli! ¡Esto es genial! ¡Está malísimo, Tinelli! ¡Qué tremendo! Escúchame. ¿Te pusiste votos, Marcelo? ¡Ahí va! ¡Ahí está buena! ¿Te pusiste votos, Marcelo? Esa tiene que ser la... Sí tiene que ser la pregunta. ¿Te pusiste votos, Marce? Marce, Marce. Marce. Vamos a preguntar al falso Tinelli. ¡Qué difícil, chicos! ¡Odio! ¿Cuál hay? ¿Te gusta como estoy? ¡Sí! ¡Otro, otro! ¿Por qué te dejaste blanco el pelo? ¡Ahí va! Sí, nos encanta y le contestamos. Sí, sí, nos encanta. ¿Por qué te dejaste blanco el pelo? ¡Qué difícil, chico! ¿Por qué te dejaste blanco el pelo, Marcelo? ¡Ah, que se va a hacer un six-pack! ¿Por qué te dejaste blanco el pelo, Marcelo? ¿Qué, Marcelo? A ver. ¡Uy, uy, uy, uy! A ver. Porque me pintó como me sale... ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no, no, no! ¡Pero, no, no! ¡Pero, no, no! ¡Pero, no, no! Soy yo el que manda en Argentina, te olvidás porque te lo recuerdo. ¡Preguntalo, pregúntalo, pregúntalo! ¿Estás contento en América? ¡Preguntala, chica! ¿Vos tomaste, ¿no? Yo no iría a buscar el Gro. El lunes la seguimos. No era para esto, ¿no? Les vamos a hacer una cosa. Esto lo van a ver en todos los programas. Pero yo no iría a buscar el Gro, porque el que cargó todo en el cama, nadie alegró. Señores y señores, vamos a cantar.